¿Cómo vamos a ser sostenibles en 2050? Ese es el objetivo del Grupo Michelin. Pues empezando por la cabeza y siguiendo todos los demás. El CEO del Grupo Michelin dice que en el Michelin del futuro todo será sostenible. Y para conseguir llegar a ese objetivo, nosotros tenemos que conseguir el equilibrio entre lo que nosotros llamamos las tres P's. Las personas, el people, el profit, los resultados económicos y el medio ambiente, el planet. Tenemos acciones en todo el ciclo de vida de nuestros productos. Estamos hablando por ejemplo de materias primas, estamos hablando de utilizar materias primas que sean renovables o reciclables para así ir disminuyendo todo lo que son productos que sean agotables e ir evolucionando nuestros centros industriales hacia una neutralidad de carbono. Otros temas por ejemplo en los que estamos trabajando es ofrecer nuevos productos que tengan una reducción del combustible, un mejor control del consumo del carburante y una reducción de las emisiones de CO2. Estamos trabajando por ejemplo en otras acciones que tienen que ver con la movilidad en general, como por ejemplo trabajar en diversas propuestas sobre el hidrógeno y en ofrecer novedades muy interesantes sobre el transporte marítimo. La innovación para la compañía es clave actualmente. El grupo Michelin quiere conseguir que sus productos sean construidos con material sostenible en 2050. Actualmente estamos ya en un 30% de material sostenible o bien que venga de origen biológico o bien que venga de origen reciclado y tenemos el objetivo de que en 2030 tengamos ya un 40%. Se trata de ir sustituyendo material, productos que sean agotables, que tengan una vida que no se pueda mantener, como por ejemplo el petróleo, por otros de origen vegetal. Nosotros por ejemplo tenemos un producto que es el I-Primacy. El I-Primacy es un neumático que está específicamente preparado y diseñado para el vehículo eléctrico. Este producto lo que hace es que, además de reducir el consumo de CO2, hace que el vehículo eléctrico aumente la duración de sus baterías hasta un 7% más y lo que supone tener 30 kilómetros de más de duración de la batería. O sea que utilizando un vehículo, un producto que está específicamente diseñado para un vehículo eléctrico, reducimos por un lado el consumo y las emisiones de CO2. Lo mismo que la movilidad sostenible es un derecho fundamental, la sostenibilidad es una obligación. Podemos estar más o menos de acuerdo en los medios, podemos estar más o menos de acuerdo en la velocidad, pero tenemos claro que el futuro o es sostenible o no será. El I-Primacy. El I-Primacy. El I-Primacy. El I-Primacy. El I-Primacy. Gracias por ver el video